Bueno. Que el gusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios. Que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente, solo le pido a Dios. Que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente, solo le pido a Dios. Por Argentina y Chile. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la gente.